¿Qué pasa con la documentación? Hace aproximadamente dos años que está clausurada esa quinta, pese a ello la dueña lo volvió a alquilar para realizar un evento que al tomar conocimiento del área de inspección procedimos a evitar que la misma se realizara y volver a ratificar la clausura que tenía el inmueble. Nosotros no ingresamos, nosotros nos quedamos obviamente en la puerta del ingreso, ya había chicos adentro y estaban llegando la mayoría de ellos, eso nos facilitó un poco también el trabajo de poder hacerlos retirar sin que haya inconvenientes. Había bebidas alcohólicas por lo que nos comentaron adentro del inmueble y menores eran chicos de sexto años, chicos que tienen 17 años e incluso iban con los padres que los llevaban a la fiesta. La policía elevó todas las actuaciones a la fiscalía, no solo de ahora sino las que ya venían desde antes y obviamente que le puede caber una sanción penal, no solo por el hecho de la violación de clausura, sino por otros hechos que también se han contratado y que se vienen investigando por parte de la fiscalía, como el hurto por ejemplo de la luz eléctrica, no a la cooperativa sino a un privado. Nosotros la titular que tenemos del inmueble es una señora Vanina Quevedo, se verán las medidas a adoptar, seguramente se le aplicará una multa.